Hola, ¿qué tal? Trombón Follower. Muy bienvenido a otro episodio de las píldoras de motivación musical. El episodio de hoy es el número 15, la píldora número 15, y la he titulado Practica el agradecimiento. Tanto el agradecimiento interno como el agradecimiento externo. Y ahora tú dirás, pero este tipo que me está contando con esto. Bueno, pues tiene bastante que ver con nuestra vida cotidiana, el agradecimiento, tanto el interno como el externo. El interno es el que está dentro de ti, es digamos cuando tú te hablas a ti mismo y te estás diciendo cosas, ese es tu yo interno. Y después está el externo, que es cuando hablas con la gente de afuera con la que te relacionas. Entonces, refiriéndome al agradecimiento, es algo que influye bastante dentro de lo que es la vida cotidiana de cada uno de nosotros. Y más aún si eres músico, si eres artista y tienes relación con bastantes personas. Sabes que estos episodios de motivación musical, las píldoras de motivación musical, son para animarte, para que estés mejor y que hagas más cosas, evidentemente. Bueno, pues con esto del agradecimiento se consigue bastante, siempre que lo practiques de forma asidua. El agradecimiento interno es para mí cuando estás agradeciendo algo, algo que tienes y que antes no tenías. Si por ejemplo, te marcas una escala del 1 al 10, una escala de posibilidades o de aspectos que has conseguido en tu vida, del 1 al 10, esa escala, fíjate en cómo estabas ayer mismo. Y si de ese 1 al 10 estás en el 1 y medio, pues hay que agradecerlo. Estás mejor que ayer. Si no te has movido de esa escala de valor, podríamos decirlo así, pues bueno, hay que esperar a otro día para hacer alguna acción que estés o te ayude a estar mejor. En mi caso, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, puedo agradecer muchísimas cosas desde que soy músico hasta el día de ahora mismo que estoy hablando para ti en este vídeo. He conseguido muchísimas cosas gracias al esfuerzo, evidentemente, pero hay que agradecerlo. Eso me lo digo a mí mismo. Pues no sé, una cosa muy simple. Agradezco enormemente tener una boquilla de trombón sacabuche, porque no todo el mundo tiene una boquilla de este tipo. Esta es una adaptación que fabricó para mí la empresa Tain para tocar mejor el trombón sacabuche. Hay que agradecer ese tipo de actos. Otra boquilla, por ejemplo, la boquilla de sacabuche histórica, auténtica y una réplica de lo que se tocaba en aquella época, en los años 1600 y tantos. Hay que agradecer que tengo una boquilla como esta, porque es algo único e inédito para mí. Y con eso muchísimas cosas más. Por ejemplo, si echas la vista hacia atrás y ves cómo estabas, no sé, hace tres años, fíjate, si ahora estás mejor, hay que agradecerlo y hay que dar gracias continuamente tanto a ti como a los que posteriormente te hayan podido ayudar para estar mejor en estos momentos. Ahí es donde entra, por ejemplo, el agradecimiento externo. Si agradeces a la gente la ayuda que te haya podido prestar o servicio que te haya podido prestar cuando se lo has pedido o lo han hecho a lo mejor desinteresadamente, hay que agradecerlo porque esas personas se van a sentir muy bien y eso anima a que sigamos ayudando, a que sigas ayudando y a que el motor de la vida siga hacia adelante. Y dentro de la música es súper importante. Te quiero poner un pequeño ejemplo. El otro día estuve terminando la última clase de uno de mis alumnos de la Escuela de Tromón 2.0 y en la última clase yo suelo preguntar cómo ha ido, hacer un balance, a ver si les ha gustado. Bueno, lo que me dijo este muchacho es que ya es la segunda vez que hacía este curso y me dijo, mira, lo que has hecho conmigo no lo ha hecho nadie. Me has ayudado muchísimo y estoy súper contento, he avanzado muchísimo y son palabras textuales de lo que él estuvo comentándome y en ese momento que me lo dice me quedé un poco sin shock. Wow, he hecho algo súper importante por esta persona y me lo está agradeciendo. Inmediatamente yo le agradecí a él que gracias por sus palabras y eso anima a que siga trabajando para ayudar a más gente y que esto continúe. Entonces, en definitiva y resumiendo para terminar esta píldora de motivación musical es que practiques continuamente el agradecimiento. Tanto el que está dentro de ti, las cosas que has hecho hasta ahora agradece que las tengas y si alguien te ha ayudado y te ha proporcionado ayuda y te ha posicionado en algún sitio o te ha dado algo o te ha proporcionado algún aspecto, tanto material como, digamos, no sé, imaginario o coloquial, cualquier cosa que haya hecho por ti, agradeceselo porque él se va a encontrar muy bien y le va a animar a que tú hagas más cosas y viceversa, a ti también te va a ayudar a que cada una de las cosas que te pongas en mente o cada uno de tus propósitos siga adelante para estar mejor y tener una mejor vida dentro de lo posible. Así que espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima píldora de motivación musical. ¡Chao! ¡Chao!